Dios los bendiga hermanos Cuantos se vinieron a gozarse en esta noche Y hoy haciendo el Espíritu Santo que está en este lugar Aleluya, gloria sea nuestro Señor Quien vive hermanos Y a su nombre Y a su pueblo Y en victoria estamos hermanos Gloria sea nuestro Dios Alábale hermano, alábale Dale esos aplausos que sean para nuestro Dios Todopoderoso Somos Grupo Fuego Consumidor Y somos de parte de la iglesia de Stanford hermanos Estamos muy gozosos y contentos de poder estar aquí Alabando y adorando al Señor junto con nosotros Con ustedes hermanos Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso Amén ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Ah hermanos, otra vez Hay que, más ganas, ok ¿Quién vive hermanos? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Gloria En victoria Alabale Gloria sea nuestro Dios Al vino celestial en este lugar hermanos Gloria sea nuestro Dios Alabale con libertad hermanos No importa danza, salta lo que sea hermanos Tienes para el Señor hacerlo con todo su corazón Gloria a Dios Gracias Señor Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fe en canción Y su espíritu Dilo fuerte Al vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Dilo fuerte Al vino Ha derramado su fe en canción Y su espíritu Dilo fuerte Al vino celestial 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 Ustedes hermanos Al vino celestial Dilo fuerte Al vino celestial Que el amanecer del lugar Al vino celestial 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 ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto nos nos avergonzamos de Jesús? Amén Hoy me encuentro en corros ¿Por qué? Porque lo que siento es salvación En mi corazón En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón No me cansaré No me cansaré No me cansaré No me cansaré El gran poder y libertad De la verdad Gracias a Él Dilo fuerte Porque lo que siento Porque lo que siento es salvación En mi corazón Yo levanto mis pies No me cansaré Porque hay salvación En mi corazón Yo levanto los hermanos Solo por su Cristo Te llevo la salvación No me cansaré Nadie va a pagar Sin dos Por el hijo Hermano Yo esperaba No me cansaré Gracias Señor Porque me ha dicho Dios Y al vuelto en la casa Al Señor ¿Por qué hermano? Porque Él está junto a ti Al vuelto en la casa Al Señor Dilo fuerte Porque Él está junto a ti Me gozaré Y alabaré a Él Y al gozo en la casa Del Señor Porque Él está junto a ti Me gozaré Y al gozo en la casa Del Señor Porque él está junto a ti Gózaré Y alabaré a Él Grita 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 Canta Delante de su presencia Grita Canta Delante de su presencia Y alabaré a Él Ya gozaste Y alabaré a Él Y alabaré a Él Y alabaré a Él Oh, te lo damos Señor No hay gozo que se prepara Con el gozo del Señor Hermano No hay ningún gozo Tiene que ser Porque el gozo Señor Doble el cielo Y alabaré a Él Y alabaré a Él No hay gozo Y alabaré a Él delante de su presencia, grita, canta, delante de su presencia, gózate, me alabaré a él. Gloria a Dios. Dilo conmigo. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, y toro suerte es mi amor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué, hermano? El amor pegante y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Y victorio fuerte es el Señor, sobre todo más. Gloria a Dios, los enemigos del Señor son derrotados, hermano. Porque el nombre de Jesucristo en la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Y sangre de Cristo. ¿Cuándo sabemos que estamos de fiesta en esta noche? Aleluya. Estas son las fiestas cristianas, hermano. Gloria a Dios. Cantamos en la tierra, el que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, el que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. ¡Ay, santo, usted! ¡Santo! ¡Digno! ¡Digno! ¡Al cordero! ¡Al cordero! ¡Que vive para siempre! ¡Hacemos fiesta! ¡Hoy hacemos una fiesta! ¡Unidos! 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 ¡No nos ayudamos comparar ooh! ¡Oh, oh, 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 oh-Oh! ¡Quierta! ¡Hoy hacemos una fiesta! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡No nos ayudando! ¡No nos ayudamos treatyar ooh! ¡Oh, oh, oh, oh oh-Oh Oh, oh-Oh pole! Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo y digno Al cordero Que vive para siempre hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos, unidos hoy lanzamos Con voces celebramos Oh, 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 oh Fiesta Corecemos una fiesta En la tierra cantamos Junto unidos por amor Los ojos se canta en el cielo Gloria sea de nuestro diablo Gloria sea de nuestro diablo Gloria sea令 En esta parte, hermanos Es que ya puedes visitarla Aquí, sin placer Lle będą todos Me van a ayudar Ely en nuestro diablo En esta parte, señor, hermanos, voy a decir una parte y ustedes me siguen con las preguntas. Van a seguir a mi coriza, ¿ok? ¿Ok? Bueno, ¿entendido? Entendido, ok. Hacemos fiesta. ¿Ustedes? Hacemos fiesta. Hermanos, más fuerte. Hacemos fiesta. Matanas. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Matanas. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Dilo fuerte. Hacemos fiesta. ¡Ay, también! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Hacemos fiesta! ¡Fiesta! 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 Hoy hacemos una fiesta ¡Unidos hermanos! Unidos hoy cantamos Con mochos celebramos ¡ שלפ mattress! Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gloria, Señor Cuando estamos en manos de la presencia del Señor No podemos controlar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que sentimos, ¿verdad? Gloria, Señor, Señor, Dios Pero es un sentimiento que es tan precioso que no se compara con nada ¿Y quién lo diría? ¡Adiós, fuerte! Que yo lanzaría tu caso, Señor Y en el día de Dios Que yo lanzaría tu lágrima, Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Yo lo hago solo para ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar la compostura delante de ti Y que me importa, que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Gloria sea nuestro Padre A la voz del hermano El Espíritu es el humo Oh, santo del Señor Gracias, Señor Oh, ya la vamos a ver Ya la vamos a ver Que me importa que critiquen Que no entiendan que me digan Que soy loco, loco Si yo, si yo Me haría en tu casa, Señor Que me importa que critiquen Que no entiendan que me digan Que soy loco, loco Si yo, si yo Me haría en tu nombre, Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Vamos a que hermano Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que te digan aleluya Yo lo hago solo para ti Para perder la compostura Sinceramente de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír A lo hago solo para ti ¡Gracias! Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu presencia, por tu preciosa presencia que llena este lugar. Gracias, Señor, por tu último Jesucristo que murió por nuestros pecados. Por eso estamos aquí y por eso, Señor, tenemos vida eterna por causa de, por causa de Jesucristo, hermanos, alóbalos. ¡Alóbalos, Jesucristo, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos!